Aventureros, por fin nos encontramos, y no lo hacemos en cualquier sitio. Estamos en Bagan, el corazón birmano de las 10.000 estupas. Diez siglos de historia nos contemplan y millares de pagodas nos acogen para poder decir ahora y ahora sí, bienvenidos a la ruta de los mil templos. Sois las ocho parejas elegidas para vivir esta increíble aventura. Tres fascinantes países os esperan en vuestro camino hacia el triunfo. Birmania, Malasia y Singapur. Ocho trepidantes etapas al final de las cuales la pareja más rápida ganará este amuleto valorado en 5.000 euros. Y la más lenta se enfrentará a la amenaza de la eliminación. En total pondremos en juego 50.000 euros, que será el premio máximo que podrá alcanzar la pareja ganadora de la ruta de los mil templos. Será un sobre negro como este el que determine si la etapa es eliminatoria o no. Está lacrado y no podrá abrirse hasta el ranking final. Este sobre será custodiado por la primera pareja en llegar al libro rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!